Barrio plateado por la luna, rumores de milongas, es toda su fortuna. Hay un fuellito resombra en la cortada misma tonga, mientras que una pebeta linda como una flor que era coqueta, bajo la quieta, luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodías de arrabal. Qué viejo barrio, perdonar si al evocarte se me pierda un lágrima, que al rogar por tu pedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Lula de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros comí acero, yo grabé nombre, te quiero. Rosa, la milonguita, pero rubio amargo. Y en la primera cita, la caicarrita, en medio de tu amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Te lo ruego, es todo el barrio malevo, melodías de arrabal. Barrio, viejo barrio, perdonar si al evocarte se me pierda un lágrima, que al rogar por tu pedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Razón Gracias por ver el video